un saludo cordial para entrevistas solo para gallero tv así que mis amigos suscríbase aquí estamos gallo luis herrera y el señor william monte el campeón de colombia indiscutiblemente bueno primero saludarlos a todos los fans de luisa herrera gran personaje puertorriqueño que mi amigo mi gran amigo y quien con quien compartimos la misma pasión paseando por el mundo disfrutando y aportándole a la gallística colombiana y mundial que bueno que bueno william ahora yo te voy a hacer una preguntita en que diario luis herrera te ha podido ayudar primero hay un gran reconocimiento mundial sobre los encastes que haces tú con tus amigos y te produces y peleas por recorriendo el mundo solamente puerto rico república dominicana en colombia en perú en ecuador te ha acompañado en ecuador a perú y eres una gran celebridad seguro que sí con respecto a eso disculpa que interrumpa es que mucha gente pues discriminan a uno no viene de abajo lo discriminan no que no puede estar a nivel social donde están ustedes donde están los los gallos no tienen rango social podría decirse que william monte tiene un rango social alto podría decirse que en gallos tiene un rango social igualmente alto pero para mí me da igual el rango social importante es la amistad gallística y la calidad de los gallos tú no sé cuál es tu rango social pero para mí eres estrato 10 lo mejor el pop tanto en gallo como en lo social por lo tanto comparto contigo en todos los lugares tú y yo ya somos celebridades en algunos lugares que nos reconoce que nos invita hoy estamos en arequipa estuvimos en ecuador estuvimos en venezuela estuvimos en colombia dominicana y vamos a seguir así recorriendo el mundo vamos para españa seguro que si pagamos ellos vamos para españa y terminamos en francia no donde el mundo nos diga eso donde los gallos nos lleven gallo luis herrera recorriendo el mundo con grandes celebridades aquí como mi papá como la 2t que tengo que darle las gracias a mi papá william monte a mi tío fabián y a mi tío guillo que gracias a dios gracias a dios confiaron en luis herrera en sus gallos y ahora mismo luis herrera forma parte de los hermanos monte así que tú puedes decir sobre eso sobre lo que nos ha aportado a nosotros en especial un gallo giro que peleó en república dominicana dos veces y yo lo traje a colombia desafortunadamente murió y nos dio dos hijos pero los dios hijos hoy son padrotes y de ahí en adelante seguimos creyendo en luis herrera luego nos trajo un hijo del muñeco que le apodaste como el muñequito y de ahí en adelante por ejemplo acaba de salir de la feria de las flores en medellín y peleó un gallo giro extraordinario hijo de un gallo de luisito porque la ventaja de la familia montes mis tres hermanos los que compartimos esta pasión es que nosotros reconocemos de dónde vienen nuestros gallos o a quién le damos crédito nosotros no nos decimos somos nada más monte si que no mentira nosotros le damos crédito a los amigos que nos han ayudado que nos han colaborado y hoy tengo que reconocer que licito con el mayor gusto lo digo públicamente nos ha aportado al nivel que hoy tenemos nos hemos ganado creo que todos los premios de colombia gracias ustedes son los campeones de colombia de colombia indiscutiblemente la gente puede gritar patalear ustedes son los campeones y yo me siento satisfecho y más orgulloso que ustedes me han dado esa oportunidad a mí de yo colaborar con mis gallos a esos triunfos que ustedes han tenido pero te falta algo lo más importante además obviamente de la finura la calidad y la honestidad con que tú actúas en materia gallística la amistad la amistad es la más grande del mundo eso no es fácil por eso yo por eso yo me siento satisfecho siempre te lo digo te lo agradezco y a mi tío fabián y a mi tío guillo que me ha acogido con ese calor que por eso yo te digo que tú eres mi papá y ellos son mis tíos eso para mí es lo máximo lo más grande gallo luis herrera rompiendo fronteras y más ganándome el cariño de todos ustedes nosotros vamos a todos los lugares que nos invitan y nosotros sabemos competir sabemos que tenemos clases sabemos que tenemos calidad pero ante todo tenemos humildad y eso no es fácil entenderlo en este mundo en el que nos defendemos en el mundo gallístico por eso te digo licito reconozco tu calidad en gallos reconozco tu calidad humana es que las dos cosas es difícil tenerlo que se contagien porque cuando tiene muy buenos gallos eres un promotente o cuando eres tienes eres un gran amigo entonces no tiene buenos gallos las dos cosas tienen que ir de la mano por ello conjugamos muchas cosas a nuestro favor porque el gallo no lo da el dinero están equivocados el mejor padrote no es el que más cuesta el mejor padrote no es el que más nos hace no 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 la experiencia propia de william que por la mitad se consiguen mejores animales que con el dinero del mundo buenos amigos eso no lo voy a decir una cosa atrevida es que yo he comprado a los grandes de puerto rico y he tenido los fracasos más grandes del mundo no diga quiénes son por favor pero lo que quiere explicar es que todos no son honestos es correcto todos no son honestos he traído de palabra grande mi gente he traído de españa todos no son honestos he traído de república todos no son honestos entonces lo importante en el mundo gallístico es encontrar la persona que te estima o que tiene algún tipo de consideración y que verdaderamente te facilita un ave que transmita porque todas las aves que hacen cinco seis siete peleas y son fenómenas peleando no significa que son buenos padrotes así mismo es es probable que tengas un solo animal que no pero le conocen la genética y ese es el gran padrote eso es así william y yo le doy las gracias a toda esa gente que han confiado en gallo luis herrera que hasta el sol de hoy tengo tanta satisfacción que todos me tiran luis hoy mismo me felicitaron me felicitaron un agente de réplica dominicana que tienen 12 566 hijo del muñeco han hecho 10 hijos de ellos han ganado en perú acá tienen otro que se llama renzo tiene otro gallo espectacular de los míos ha ganado ya campeonato de verdad que si le doy las gracias a toda esa gente que han confiado en mí y que los gallos le han aportado mira mi gente yo siempre he sido honesto y cada día quiero ser mejor persona y como yo le digo a mis clientes de mí van a tener lo mejor siempre y le voy a brindar de lo mejor que yo tenga en mi galpón o en mi rancho de gallos saben que me falten gallos de luis herrera bueno la amistad la tengo y sus gallos igual los compartimos en fin cualquier cosa ya es normal saludar a sesentón a nosotros que sé que él es el padrote principal no es ese centro en ese es mi mi hermano mi castador y mi base ahí como de sesentón es una gran persona y que está en el ejercicio y en la brega diaria como la está un hermano mío fabián mi hermano fabián es un personaje especial en materia gallística es el que más se emociona el que más le pone el empeño a los gallos jamás juega un peso mi tío es espectacular pero se los disfruta es el que conoce los enras el que lleva las estadísticas y el que hace todos un diamante es un grito un diamante es un pantallero y yo es el que juega el dinero tenemos un poquito de cada cosa y bueno lo hicimos vamos palante y vamos a seguir ganando seguro que sí un saludito para enrique sesentón mi maestro mi hermano y mi encastador sesentón lo admiro mucho lo quiero mucho le envío un abrazo grande espero te espero en colombia sesentón te mandé una gorra como detalle y espero un día compartir contigo con muchos días en cartagena de india misión natal de paso déjame decirte la ciudad más linda de latinoamérica más que san juan de puerto rico cartagena se sentó un saludo cordial para mí un abrazo un abrazo y mi gente luis herrera gallo luis herrera y hermanos monte de aquí para el mundo entero ahí estamos ahí está muy gozando miente bendición y Gracias por ver el video.